A mí se me está cargando aún. Está bien. Se me está cargando el ordenador. Ha sido el primo. Haz caso, ¿eh? Haz caso, tiene sentido. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué está pasando, tío? Ibas bien, ¿eh? Ibas bien. ¿Qué pasa, tío? Vale, no hablo, no hablo, que entonces te enfado. Cabrón, te lo voy a decir. Las tildes, maricón. O sea, hoy sí, hoy sí quiere tildes. Hoy sí, pero no. No, no, no. Está mal escrito. Es cirugía con G. Puta. Es cirugía con G, ¿qué hay? Cirugía con G. Vale, es eso. Es pinturillo 2 o alguna polla extraña. ¿Pinturillo 2? ¿Pinturillo 2? ¿Pinturillo 2 para Xbox? Nos deja. Ahora, ahora. Ah, vale. Le carga más rápido que lo adelanta a Jorge el pinturillo. Ah, mis córneas, Google Chrome, hijos de punta. Venga. Modo oscuro, modo oscuro. ¿Qué número de mesa es? Esta pantalla brilla mucho. 1, 8, 8, 3. 1, 8, 8, 3. ¿El código? Eh, 62, 69. 69. Uy, vaya asco de pierna le he hecho al pobre. Esto es una pierna. Madre mía. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Qué dibujo! ¡O dos, dos! ¡O dos, dos! No lo entiendo. ¿Cómo digo? 69, 69, ¿no? 69, 69, sí. ¡Qué dibujo! ¡Qué dibujo! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Qué dibujo! ¡Qué dibujo! ¡Qué dibujo! ¡Qué guapo! ¡Precioso! ¡Precioso! Estaba bien, estaba bien. Sí. La cosa es que... ¡Estoy echando humo ya! Te verías. ¡No, ya era! ¡Tío, sobrepeso! ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Sobrepeso! ¡Sobrepeso! ¡Oh, vaya! ¡Dime! 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 ¡No, no! Pues yo era más que yo de camiseta era imposante. O sea, el sótano, gotica, culona, papá, pitufo, berserker, gads, Ana y Romeo Santos. ¡Hola! ¡Dijon, tonto! ¡Glipollas! ¡Ojo! ¡Directriz! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ay, papá! No lo pilles. Pues vas a dibujo. Es el primero que lo debería haber pillado. ¡No! Eso, si yo veo eso, pienso en perspectiva cónica. He puesto perspectiva isométrica. He puesto perspectiva isométrica. Literalmente. Yo sé qué era. Yo he mirado las letras porque sigo sin verlo, sinceramente. O sea, ¿no está mal? La cosa es que deberías haber puesto las vistas ocultas. Entonces sí que se hubiese visto bien. Yo no voy a dibujo. El problema de las vistas ocultas. Es que así vale. Es un maricón de biología. Es un maricón de biología. Un plano superguapo de esos delitos. Un maricón de biología. Cuando te compras una biología. La biología física y aquí. Detalladísimo. No. Ah, bueno. A mí me obligaron a hacer el pack completo. O sea que. La gracia es que te dejen elegir. No, no. Me... Yo quería hacer biología y física. Porque soy... Ana, te toca escribir. Ana, te toca dibujar. Ana, tienes dibujar. Es lo que estoy haciendo. Un árbol, casi. Árbol, casi. Al palo. Malphite. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No cabe eso, por supuesto. ¿Qué es eso? Ah, la jarón. ¿Qué? Sí, sí, sí. Oh, vale, coño. Es buenarda. Dios. Ah, la jarón. Yo no sé qué hacer más. Oh, Dios. Oh, eso es Conor. No, la jarón no. Es la jarón. El agua, tío. ¿Qué agua? Pues la aguita de Mercadona, la marca blanca... Pero Besolla es mierda. Te lo juro. Cero coñes. Esta conversación sería... Besolla es mierda. Adonso, que bien. Que te calles la boca. Eh, calla. Dale, Romeo, dale. Hostia. Mira, primo, yo tengo... Que yo tengo 150, saque uno en física. Que el IQ es relativo. O sea, atento al dibujo. Esto así. Y esto aquí... Así como un azulito, ¿vale? Y entonces viene este tío... ¿Qué cojones es esto? Y tiene un starter pack de lo que tenéis que adivinar. Tiene... Gafas. Bronceador. Un gorrito. Mejor si no hablas, eh. Pierdo un poco la gracia. Eso, eso. Es que no sé qué más hacer, tío. Jubilado. Ingles, pero... Uy, 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 uy. Al palo. Un al palo, eh. Un al palo. Un al palo. Al palo. Al palo. Al palo. Al palo. Qué bueno soy, madre mía. Qué nivel de intuición tengo. Ay, que no sé qué vas a hacer. Te voy a reventar aguantazos en cuanto te vea. Compro un este de la once, tío. Yo qué sé. Tenías que haber hecho... Tenías que haber hecho el muro de Melilla, tío. Hostia, polica. Es verdad. Dios. Qué maldoso. Uy, jesús. Gracias a la pista de mierda que os he dado sin querer. Yo me la he visto. He puesto extranjero con G, hermano. Al palo, al palo. Fas de la Wii. Fas de la Wii. Ya está. Eh... David. Vaya. ¡Ah! 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 ¡Lo he visto! ¡No sé escribir! ¡No sé escribir! ¡No sé escribir! ¡No sé escribir! Tengo retraso en la cara. ¡No sé escribir! ¡He puesto sigüela! Pero no tienes detrás de el culo, tío. Cállate. Que tengo más IQ que tú. ¡Buena! Ya. Ya. Intenta superfavor. Tienes 52 de IQ. Tómate. Es cupo factor. Es más rápido que tú. Tengo el culo de la cara. Perdona. A ver... Alonso. Sácate una base. Que le voy a escupir factores en prosa. Tivo... en verso... Tú... ¡Tú no tienes un número primo de... En Tuiq... No sabes... Oh, oh Vale, Luigi, pero Mamamia, tío, pero Mira que líneas cinéticas, mira, mira Brim ¿Qué cojones? ¿Enferma? ¿Qué? Eso es un bu, pero Ah Ahora que flipas Vale, sí, 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 sí Acabo de pillarlo, acabo de pillarlo Entendía, entendía esa referencia Está bien Entendía esa referencia Le doy más detallitos ¡Ah! 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 ¡El palco! ¡Ah! 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 Son dos críos. ¡Ah! 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 Jorge, 3DQ, ¿eh? ¡Mamonazo! Jorge podría hacer... ...dos de pulso. Te lo doblas en un qualms, ¿eh? Te lo doblas en un qualms. Eh, pero si es buenarda, ¿eh? A quien no le guste, le pego una patada voladora. ¡Ah! ¡La aspiradora! Tío, la aspiradora es perfecta. No tiene contraplay, pero es la aspiradora del 2. ¿Cómo? Yo qué sé, esta mierda no entiendo. ¡Ah! Vale. Que no lo entiendo. Mi pana mía. A ver, este es mi pana mía y este es mi pana carlos. Eh... Conga. Rumba. Bombilla. ¡Oh! ¡Gala, gala! Ya no lo harás. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Está 10 de 10. Dantero. Acosada, sí. Casi. Dantero. ¿Qué dices? Está difícil, no te voy a mentir, mi pana. Coño, es que... Igual tendrías que haber puesto un poquito más. Adelante. Adelante, me cago. ¿Esta va a inspirar? Ah, pero coño. Le falta un poquito de información igual al dibujo. Mulata. Se te ve bien en el mood de Romero Santos, ¿eh? En el mood de Romero Santos. Ojalá... Eh... ...una taza en negro y dibujemos a Héctor. Yo lo voy a hacer. Ana, mira esto, chaval. Te vas a cagar con lo bueno que soy. No lo voy a hacer. Ah, mierda. Hostia, que eso es para borrar, vale. Joder. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. El caso, que tú ahora coges... y haces. Así. Sí, sí. Y así. Tendrías que haber dibujado a Pedrito. Pedrito al guapo. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Esto es... Es Pedrito. Sí. Jajaja. No lo has caído. Pedrito. Jajaja. Jajaja. Pederrito. Jajaja. Jajaja. Igual... Que hay un lagas Crinzop, para que sea habanar del candepto. Jajaja. 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 Oh, borrón de la boya. Es un PAU, eso es un PAU. Joder. Buenarda, Ana. Buenarda. 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 Le beso fuerte. Me encanta, me encanta. Buenarda. ¿Hemos adivinado cuatro personas cuando...? O sea... No sé qué letras habrán dado, pero joder. No sé qué pasa la imagen, coño. No entiendo. ¡Aaah! Tú sí que estás confuso, Alfredo. ¿Qué es eso? Ha salido bien. No, ya está. Ya he ganado. Qué bien. Qué fácil. Coño, hay tres bandas. No, no, esta es la... esta... Queda otra banda. ¿Qué es esto? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y me ha puesto una shora! ¡Me cago en la puta! Vale, tú coges esto... Así. Esto. Puede ser muy colorido. ¿Qué es eso? Vale. Buenardo. ¡Buenardo! ¡Buenardo! ¡Respecto máximo! ¡Respeto máximo! ¡Buenardo! 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 El objeto de la derecha, digamos que no está muy logrado. Es que la está distrayendo mucho. ¿Quién va a poner a la izquierda? Esa es la mejor elección de color. No es la mejor elección de color. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Era eso? O cooperar o tratamiento. ¡Qué maje! ¡Madre mía! Estoy invicto, eh. Estoy invicto. Por favor, espárate. ¡Ah, cancelo! ¡Mercedé! ¿Qué es eso? ¡Botar! ¡Gomitar! ¡Gomitar! ¿Qué es ese objeto, barra animal, barra cosa? No puedo. Jorge, ¿sabes hacer cosas mejor que eso? ¿Qué es eso? Nada. Para distraerte. ¡Cólate! Sí. Ah, amigo. A ver, se podía hacer mejor, eh. Ah, ese. Ese detalle es bueno. Madre mía. Primo, que te gana Alfredo. No lo entiendo. Tonto, tonto. Tonto, tonto. Decir. Joder. Got'em. Got'em. ¡Culona! Toma. Got'em. Yo entro tarde, así que... Tiene bastante mérito haber conseguido... Perdona, eh. Hemos jugado una ronda y no la he acertado. O sea que tampoco... Ahora, ahora esta es la buena. Ahora que estamos todos... Esta era otra hora de prueba, primo. Eso no contaba. Como lo has ganado eres gay. Ha sido simple. Toma. No. No. Buyat. ¿Qué? Es olvidable ¿Qué es eso? ¡Gamers! Estaba bien hecho, estaba bien hecho En fase 3 ¿Qué? Cosas que se parezcan a eso, no es tan difícil Mierda ¿Qué? 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 Curiosa elección de colores El... El... El azul me ha gustado El azul es olvidado ¡Big Chungus! ¡Big Chungus! ¡Big Chungus! ¡Big Chungus! ¿Qué es eso? 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 El mal no lo ha hecho Si yo lo he adivinado, vale que me pesa mucho el cerebro ¿Eso es un isotopio activo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mientras uno lo pille, me da igual Ya, ya, que sí que eres muy buena Mira que bien Esto lo voy a hacer también, que os voy a regalar puntos, pero bueno Punta Mundo Un texto Grass ¿Qué es eso? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Puma ¿Qué es eso? ¡Perdón! 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 ¿Qué ha pasado? Tío Es perfecto Está muy bien hecho Confrig 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 Ah no, mi dios Ah no, por dios, si está súper bien No me da cuenta No me da cuenta Literalmente, he puesto TRIG en el chat Sin que debe En vez de trigo TRIG Si ¿Este es la TRIG? Lo he puesto, sí He puesto TRIG TRIG Joder Tonta, tonta Le he regalado 60 puntos a Romeo Santos TRIG TRIG O sea que... No, por dios, por 69 Ese va a resurgir Es un Fénix ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? 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 A ver, que no pinta Es que no puedo hacer mucho más Este también lleva de esto Está bien Hay que probar cosas Hay que probar cosas Hay que probar cosas, simplemente He mostrado esto pelea como 5 veces No es pelea Cabrón, hay unas pistas Si probáis cosas con lo que estáis viendo Os va a salir Es que no entiendo lo que estoy viendo Y si no, mejor para mí No está mal, pero no está bien No está bien tampoco No nos flipemos Tío, tienes tu moraton en el ojo No me jodas Mira, haces negro Podría haberlo Podría haber hecho dos personas Y no solo una Es que la de la izquierda Se ve muy, muy, muy pobremente Pero bueno Me ha podido el tamaño Me ha podido el tamaño No controla las medidas Apotitufo Entonces así Esto es esto, ¿vale? Pero no es lo que parece Croqueta Es esta Es esta Y obviamente es el que los lleva Esto es una épica referencia para Alonso No, si Pero que la podéis pillar todos El pinche buto No, que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa es eso? Tío, no está fácil Está re fácil Chiklin, chiklin ¡Jo! Lo he puesto antes La madre que me trajo Ah, joder No te venga 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 O sea, lo he puesto en singular cuatro veces Pero hay que ser un hate Solo pero Es fénix Es fénix La madre que no lo han adivinado Está escrito en el chat en singular varias veces Anillos La verdad es que si no hay dos… Y Ana también lo ha puesto en singular una vez. Perdón, te ha infectado en varios anillos en vez de hacer de… ¡Joder! Kyuub parecía una mezcla entre el helado este y una morcilla con un cacharro ahí en medio. ¿Ya? Ah, vale. He hecho la verdad. Pero Héctor es medio monger. Vale, bien. Está bien, está bien, está bien. Albaldo, ¿verdad? No tengo nada que decir. ¿Y por qué uno una media lo más boja, hermano? ¡Porque eres tonto! ¿Qué te parece como respuesta? Toma, te lo ha dicho. Pues que hueles mal y… ¡Joder! Tengo clase mañana a las 9 y 20 de matemáticas, güey. ¡Yo mañana no tengo clases! No tengo niña, no tengo niña. ¡Vámonos! ¡Hijo de puta! ¡Guau! ¡Hermán, un valorán de vallanita! ¡Jajajaja! ¡Cabrones! ¿Qué es eso? ¡Coño! A Ana le pesa mucho el cerebro. Me ha pesado un gramito menos y no me ha dado tiempo a escribirlo. ¿Es un atrasco? ¿Es un atrasco o quién está…? ¡André, pal, no respondo! Increíble. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¿Qué jugadas, eh? ¿Qué? ¿Pero qué game? ¡Disparo! ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¡Romeo! 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 ¡Romeo!" ¡Win soul! ¡Koomko on it! ¡Koomkok! ¡Mira mira mira! Haes solo. Siento Soります. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vale! Pues este. ¡Vale! Pues este. ¡Vale! ¡¿Qué fue lo que estaba haciendo?! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Es un verbo. Ya, ya, me lo imagino pero... No me cabe, eh... ¡Trace! ¡Trace on! ¡Trace on! ¡Mira señor! Una gorra del McDonald's. ¡McDolls! ¡Eso es de Mario! ¿Qué? Es que no se me ocurre el verbo. Solo os digo que la otra palabra era amígdalas... Tapa. Sería incluso más fácil que esto para un tonto de biología. Es una polla. Coño, ¿qué acción está llevando a cabo el señor que estoy señalando? La madre que os parió. ¡Vender! ¡Vender! ¡Vender, cago en tu dios! No, lo siguiente. Joder. Podrías haber hecho una tienda y ya está, ¿sabes? Podrías haber hecho una tienda registradora. ¡Esto, maricón! ¡Esto es una tienda! No, no sé, McDonald's. No. Es una tienda. Cuando quedaban 30 segundos. El resto era un tiempo más malo. Eh, perder... perder tus ganas de vivir que vender. ¿Sabes qué? Yo te juro. Estaban haciendo el típico trade ahí en mitad de la calle. Toma la droga, toma el dinero. ¡Uf! Estoy contigo. No. La foto encima. La foto encima. La foto encima. Ese, ese villager de power. Demasiado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Ah, no! ¿No es trágico? No. Casi. Tu me he escrito mal. Alfredo, has derrapado. Has derrapado. ¡Has derrapado! ¡Has derrapado! ¡Has derrapado! No sé mecanografía. No sé mecanografía. Me faltaba una letra. En principio pensaba que era Kaneki ya en plan traje. Se cantó. Era Kaneki, tío. Kaneki se iba a notar cuando lo haga. ¿Qué dices? Hostia, me ido. Ay, Dios mío. Imagínate que es amarillo. Me queda mejor. Eres un gamer. ¿Qué? Está fácil, está fácil. Soy muy tonto. A ver, no se pueden poner números. Pero bueno. Sí, está fácil. A ver, las reglas de toda la vida. El estereotipo de reglas son amarillas. Sí, 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 eh. Las reglas de Villaverde. Mis reglas son transparentes con números en negro. Joder. Joder, qué mal hueles, maricón. Tío, el estereotipo. No me jodas que te dicen regla y no lo asocias a amarillas. No. La típica contra el plástico amarilla. Adonso no saben. No saben, definitivamente. Si sumamos nuestros IQs tenemos 47. Somos muy buenos. Eso está bastante bien. Siga sin superar la cifra de 40 con mi ayuda. Botelín. El chupo, es el chupo. Tiene los dos brazos iguales, ¿vale? Es el chupo. Uno más grande del otro, ya está. Slender. Hungerman. Me voy a dejar a hacer unos zapatitos al muchacho porque no hay descalzo. A ver, no hay deprisa que estamos perdiendo puntos. Ese es mi plan. No sé cómo hacerlo, eh. Esto no te voy a engañar. Chavarito. Casi, casi. Ah. Is. ¿Qué? Flaco. A ver, el vocabulario, chicos. El vocabulario. El vocabulario. El vocabulario, por favor. El léxico. Chicos de sociales, venga. Ah, no, espera. Es con B, es con B. Ah. Ah. Digo en primaria que la S y la V no pueden ir juntas. Digo en primaria que la S y la V no pueden ir juntas. Digo en mi compañero. Por favor, el reglito fantástico. No, no. Lo he pensado, según estaba haciendo el enter, he dicho, no, en mi cabeza. Te lo juro. Ay. Con esto, Alonso remonta. O no. Antes hay fate. No has fate. No has fate. Pero, siempre que empiezo a hacer el pinto Digo, siempre que empiezo a hacer la pintura, creo que pienso que es el Mami es del Karalsons, lo juro. El valorant no nos funcionaba. ¿Qué vale? Leventado. No os echáis unos valorants Está cascado No nos deja entrar en realidad No os echáis unos valorants Está roto No mames Fácil, easy Me voy a mirar Twitter No me has cliqueado, soy un puto pringado He puesto a Mbudo 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 Espera, pero cabrón, no lo digas Dicho, que no he escrito más, estos son tontos Falta Jorge y... Jorge no sabe, es muy tonto Pobre Jorge, sí La letra de Mbudo Pero por qué ha volteado Mbudo Mbudo Y tú llamándolo Me acabo de dar cuenta el detalle Que la U de Guts es mayúscula Mercer Guts Mercer Guts Mercer Guts No lo he escrito bien No sé qué he escrito Lo voy a ver en el video Tampoco es que estoy en el video Me estás logriendo He escrito hueso 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 ¡Mira, Romeo Santos! ¡Cuánto poderío! Está excelente dibujado ¡Hostia, está súper bien hecho! ¡Y aquí! ¡Qué pulso! ¡Qué templo! ¡Qué madre mía! ¡Es increíble esto! ¡Cuánto viene Virac! ¡Fuérreo! ¡Muy mal! ¡La! ¡La! ¡Ha estado buen ardo pero... pero bien bien! ¡Chupo! ¡Estaba en ti la risa! ¡Estaba bien! ¡Estaba bien! ¡Estaba en ti la risa! ¡Y bro! ¡Esta que maravilloso! ¡Qué cabrones! ¡Madre mía! ¿Cómo se llama eso? ¡El ladillo ese que gira! ¿Cómo se llama el ladillo ese? ¡Romeo Santos! ¡Eres un puto genio! ¡Ahora os cuento cómo lo he adivinado! Bueno, a ver, lo doy como pista Lo he adivinado por jugar al Wii Fit ¡Venga, por favor! ¡Los del Wii Fit Plus! ¡No he jugado con el Wii Fit! ¡Ay, lo robaste! 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 ¡Tócatela, por favor! ¡Tío, estaba bien hecho! ¡No jodas! ¿Te has puesto por haber jugado al Wii Fit o porque sabes que es un ejercicio de aeróbic? ¡Sé que eso es de aeróbic! ¡Es lo que me dices aeróbic que es lo primero que se me viene a la cabeza! ¡Ah, me ha salido antes para elegirlo! Eh, para poder dibujarlo yo ¡No! ¡5,5,5! ¡Hostia, esa es la fecha! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah, no! Yo lo he comido, alguien ¡Yo lo he comido, alguien! ¡Qué! ¡Ah, sí! ¿Cómo? No entiendo, no entiendo nuestras referencias Mamahuevo Hijo de puta No sé, tío Lo pongo en japonés El que lo entienda, que lo entienda ¡Cabrón! ¡Sólo la palabra, cabrón! Esa referencia Esa referencia Te has tirado un tío Eso te pasa por no haber estado cuando hicimos el simulcast de Fate Zero con Anonso Hay referencias que solo entienden estos, tío Que yo soy... Y la referencia de los anillos del negro la tengo que entender yo A ver tío, eran unos dedos y unos anillos locos y no lo entienden, no es mi puto problema ¿Desde cuánto ha conseguido mi? A mi no mejoras, parecía morcilla de burgos A mi también me ha costado... A mi también me ha costado... Buenardo Venga, por favor, pensad en las góticas culonas Hacedla por las góticas culonas Bueno, lo estaba escribiendo Kirayos y cagada ¿Es esta propuesta indecente de Nightcore? Sí Qué bien te ves Tú eres mía Solo mía No, no, las con... Sí, sí, sí Sé que no es esta, sé que no es esta, cabrón Sé que no es esta ¿Cómo estás ahí? Cerco a tu boca Sorry Esta noche sí te lees con mi coche Es que me parece cómico Uuuuuh Si levanto tu cuenta me darías el respeto Joder, respeto, que soy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo ya lo he reportado, tranquilo Soy un heredero ¿Qué es esto? Puedo confrontarme con Romeo, tío Es que no se puede, se acaba de esto ¿Qué le está pasando? ¿Qué es eso? Estoy muy perdido No sé qué es la línea de arriba Y creo que es importante ¡Ojo, pipa! ¡Pipa! ¡Venezolano! ¡No! No me duele ¡No ves, tío! Joder ¿Qué cojones? ¡Valkyria! ¡Valkyria! Es que no sé Verga ¿Puedo moverte? Maricón ¡Valkyria! 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 Cabrón, con una flechita Con una flechita Con una flechita Con una flechita ¡Ah, claro! Eso es una verruga pero en 3D, ¿sabes? Como de cerca ¡Madre mía! ¡Hostia puta! Es una verruga de perfil Increíble ¡Hostia puta! ¡3DQ! Tres vistas, primo Necesitas las tres vistas en 10 Como la verruga Es increíble Yo, Ana, y me, and you Bailamos la chata Yo, Ana, y me, and you Terminamos en la cama ¡Qué puto sujeto! ¡Tú puedes! ¡Un grande! ¡Tú puedes! ¡Lajarón, bro! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Qué tanto! Están haciendo material ¡Esto va a ser un material! ¡Oh! ¡Eso es el material! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! No hay este tecleo rápido, chavales ¡Ah... ¡Bueno! No es tan complicado No es tan complicado Pero está asbado ¡Ah, vocabulario! No, no, está weinardo En cuanto has dicho que es el material Tendré que ser todo escribiendo como retrasado Si, si, si En verdad, pero... Buah Seis letras, Kakamino ¡Toma, gotica culona! Otra, 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 otra Este juego es increíble, es el mejor juego del mundo El mejor juego del mundo Si, le sobra tiempo a Alfredo Te puedes saltar toda esta ronda y te gana igual A ver, el puto Phil tipo que unos giros están, a ver que hace Mía 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 Mía, mía ¿Eso? El culo Lo he visto Haciendo trampas Lo he visto Ah, no, no son pectorales Javi Estaba bien, estaba bien, estaba bien Estaba bien, estaba bien Estaba bien, bien hecho, bien Se entiende bien, ¿no? Se entiende No entiendo Se entiende, se entiende Mía Mía Así tan cual como suena ¿Qué? Chotis Culo, yo he pensado muy poco Trasero, culo No se me ha ocurrido esa forma de ponerlo Mal, mal, mal ¿Qué? Trasero, Javi ¿Por qué? Cótica culona El C.I., 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 mi compañeros, el C.I. El C.I., 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 el C.I. yo, ¿vale? ¿Qué es eso? ¿Petado? ¿Jornido? La cosa es que... No es... Es una persona, ¿vale? Es una persona, ¿vale? Atleta. Fisio-culturista. Ay, ¿cómo se llama? No. ¿Pontador? Posador. Ah, sí. Sí, sí. Es Yusuke, tío, el de atrás. Ah, tu puta madre. Esa es. Tío, era el momento que tenía una referencia a Fate de puta madre. Ya, la cosa es que no he visto a esta persona en Fate. ¿Cómo que no? Trozo de mierda. ¿Lo has visto seis veces? Pues lo habré visto en las películas, de las cuales me acuerdo más bien poco. Ah, no. Héctor, Héctor, sí lo ha visto. Lo he visto hasta allá. ¿Cuándo? El Berserker, tío. Ah, sí, es verdad. Ah, coño, Hércules. Es Hércules, sí. Se me había olvidado que... Berserker y Iria ya está. Berserker y Iria. Iria la chupa, por eso... ¿Quién es que le ha puesto a Zeus, por mí, tío? Había puesto a Zeus, había puesto a Columbre, se ha puesto un mamá. Ojo, me lo voy a abrir. A ver, yo no entendía por qué se veía. Es que si ha pillado más referencia a Fate, Alfredo se cagaba. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pikachu. La morchina amarilla, Pikachu. Disculpa. Vale, vale. Soy demasiado lento. Ah, vale. Pero está clavao. Está clavao. Está clavao. Dios. Hasta lo pillado está el frío. Oh, oh. Mukate kurunuka. Oh, mukate kurunuka. Mugatsunikono dio chikasuitre mukate kurunuka. Por favor. Ana, tío, ana. Es que se me ocurre, Dios, o cabrón, o es vampiros, tío. Dios, tío, es Dío. Es Dío. Ya, pero no había caído en eso. Yo estaba buscando que encajase en las palabras, pero bueno. Esta no es la parte de Dío, pero bueno. Me da suda, es el mejor open. Ya, ya no. No es el mejor open, eh. ¿Qué? Pero es... Pero es buena. Blue extreme. The mine behind the slaughter. Diez de diez. Diez de diez. Pero diez de diez. ¿Qué? Si pones una luna, se entiende mejor. Es una luna, un plátano, o un cisne. Es una de la enje. Estoy muy confuso. Es un calabacín, tío. Es un calabacín, eso. Es un calabacín. Cenar. Joder. Sol... 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 No, no, ya sé. No, no, ya sé. No, no, no. Guau. Ya la vais a tener en vuestra puta madre, me voy a encarar Madre mía ¿Quién tan? Canecro, mi puto Vale, a ver Vale, a ver Ángel Divinidad Hostia puta Vale, ya la tengo Perfecto Uh He puesto primero el verbo antes que la acción Me habéis cliqueado y me cago en mi puta madre en bicicleta He puesto el verbo antes que la acción He puesto el teletransportación Versar gods He puesto teletransportación Soy un trato de mierda, tío Lo has hecho yo ¿Cómo voy último, por favor? ¿Qué me está pasando? Bueno, ahora toca mi vuelta desde las sombras Que sí, que sí, que eres muy malo Es portal, tío Las que me han tocado Sí Joder, es que lo habías escrito, si no lo veías serás tonto Yo igual Vale, habéis visto esto, ¿no? Hijo de puta, ¿quién se me ha adelantado, Jorge? Vale Sí Taba fácil, taba fácil Podrías haber hecho algunas referencias históricas muy épicas No Y conspiranoicas Ah, no, qué bueno El puto Space Invaders, tío Eso fue Te lo ha dicho Alonso ahí, eh Ya, pues Lo he intentado Nos ha notado Lo he dicho muy bien Sí, sí, sí Me ha conflado Me he conocido todo lo que quiera He hecho dos versiones rápidas, ahí, como he podido Vale, vale No Vale Yeah ¡Qué pides! ¡Shock! ¿Cómo? Vale Ah, vale Libros, estamos jodidos, eh, sinceramente He puesto un libre, viola Libre Madre de Dios, madre de Dios Joder No, no, no lo he puesto bien, pero sí O sea, literalmente, Alfredo, entre tú y yo ha habido como un segundo y me han dado la mitad de puntos, lamentable ¿Qué? La buena distinción del género, estás asumiendo el género del bailarín, primo Machista, opresor No binario Ah, no, 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 lo ha hecho muy bien, porque si no pondrías bailarina Si pones bailarina, también te lo da por bueno Sí, lo he puesto así Creo que no es Dios No, no puede ser No sé cómo poner esto No sé cómo poner esto Primo, te había puesto yo, graguir y modos, Rayquen Pues dos veces Me parece bien ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Eso está lleno de verde, vale, lo pillamos Ana, eres increíble ¿Qué es esto? ¿Lo he dicho alguna vez? La gótica culona también Es que no... La gótica culona va evolucionando Te lo juro por dios que no sé cómo ponerlo Ahora mismo, el peso neto de mis nalgas está aumentando Tú lo has puesto bien, lo has puesto bien, ¿se entiendes? Vamos, siento que si he hecho ahora unos zones al Fight Grand Order me sale una nueva mi gótica culona ¿Qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué? Abstracto, madre Trato, coña, es verdad Podrías haber puesto un cuadro con un punto y ya está O un váter en un museo No es tan mejor lo que he puesto Si pongo un váter Luego me diríais Tío, tío, es que... Dirás váter o baño Es que no... Así no se enciende No te arrasa Alfredo escupiendo factores Que es un váter en un museo Tú, Alfredo escupiendo pa... A ver Alfredo escupiendo factores, no sabe más Que no puedes mis... Que no puedes con mis 40 IVOS de IQ Pedazo de punto Y si le sumas mis 5, ya flipas No me rozéis con mis 108, venga cracks Venga A la cola Ya, que sí, que muy bien, tío Estamos hablando del primer test El que está gracioso Tú también has como 80 y pico A ti también te cuesta más respirar, eh Menos que a los 100 que no te costan Yo tenía ligero retraso Vosotros... Y luchabais por... Por respirar No sé... No creo que pueda ser otra mejor No sé que... No creo que pueda ser otra mejor Dime... No sé qué... No creo que pueda ser otra mejor 3 3 3 4 3 Es un verbo, lo hemos entendido todos Es un verbo Es un KNX Es un KNX Ay primo, déjame un euro Ay primo Rajar Es que parece un arma de fuego Más que No, no Se nota que es un cuchillo Está bien, está bien Está muy bien No una mala, no una mala Vamos Romeo Eres mía Mía, mía Si Es un muro Si Es un muro Es un muro Deja Es un muro Y Es un muro Y Es una muro Es un muro hostia ah vale si señor ay dios no a full Raro es que yo no haya mezcliqueado ninguna letra ninguna de las tres veces que lo he escrito Recordatoria de beber agua Sí, vamos a beber agua No, no, ellos hacen una referencia muy fea, pero igual me... Un tiro en la polla si lo hago No, no, no lo voy a hacer porque es un spoiler Report, reportadís ¿Es Vladimir? Made in Abyss Made in Abyss Giga menos Está increíble Pero está 10 de 10 Está 10 de 10 Confirmo La guapitufo 69 Confirmo ¿Cómo? Ah Jorge, maricón, me sacas un punto Purificar, no creo Eh, hay coño, solcitar ya, pero no me sale el nombre ¿Cómo eres, tío? Sacrificio Ah, coño, haber hecho una cabra ¿Haber hecho una cabra? Eh, Jorge, iba a hacer un spoiler del final de Heaven's Field, pero voy a ser buena persona F Míralo, es malo, no está visualizando No, eh, cuidado Bueno, lo he hecho Porque primero, solo me hubieras entendido tú Y todos los personajes me habían ido a mitad Por favor, eh, perdón Mejor que la mía Ay, puto, Jorge, se me ha adelantado medio segundo Tío, es que yo escribo muy lento Joder 6 letras tiene lengua Increíble, con lo corto que suena Sí Bueno, me quedaron 15 segundos, bueno, da igual Joder, primo, otro link, eh Luego, casi, no, otro link Agalando puntos Así suena My bad, my bad, la herida va ahí Los are gods Vale, 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 vale Y un momento Stay gold He escuchado costo David Hyper Compañero Gracias Toma Me cago en Dios, Alonso No Meletín Me cago en mi puta, madre, es que tome Meletín Meletín No, malardo Malardo La puta que me parió Meletín Joder Tío, ahora el primero Vale, vale, vale Joder David Hyper 0707 ¿Qué está pasando? Sí Puedo 9 jugar, jajaj ¿Jabón? Le hago, sí Perdón Vale, y esto está en un taller ¿Qué está ocurriendo? Este, y lo estoy haciendo muy mal, vale Perdona Es que no sé cómo hacerlo Vale Alonso, estás full hacking Cuando queden 10 segundos voy a decir una palabra Que es una buena pista, vale Menea Yo no doy pintura No, dejo caer No, dejo caer No, dejo caer Chapa No puedo hacer nada Chapa, tú, chapa, tú, chapa Lo primero un taller Pero chapa y pintura Una chapa dice Ubu Una chapa dice Ubu Primo Sí Es una chapa de las que te come De las pino chapa Pino chapa ¿Qué está genial? ¿Es eso? ¿Tienes problemas? Sí No es que sí No es que sí No es que sí David Iper 0707 Y tiene que ser obligatoriamente a este color Chavales, hay uno que se quiere unir Disculpa No está escribiendo No está escribiendo No estaba escribiendo Y por eso Javi ha apoyado la palabra antes que yo No estaba escribiendo Me cago en la puta Maricón Ah, pues que se una Bueno Yo decía de irnos a echar A ver si funciona ya el valorant Una y nos vamos a dormir Yo me voy Yo en cuanto acabe esto me voy Que tengo muy pronto de clase Igual Qué bueno soy, qué bueno soy Qué buena soy, qué buena soy Estamos todos muy cerca Yo tengo una referencia avanzada Gracias Joder Siempre estamos Alonso Sí, sí, podría ser que lo he hecho mucho más simple, primo ¿Por qué le haces 269,420? El número es gracioso, está muy fácil, eh 80 kilos, yo le dejo caer Le pesa 80 kilos Le pesa 80 kilos Y le hagas galaxial El cerebro Hijos de puta, podrías haberlo hecho rosa por lo menos No, es demasiado fácil, quería ver el nivel de IQ de la gente Increíble El pinturillo es un jugado que flipa, un goti Goti Joder Pater Easy, easy, easy Está bien hecho, en realidad Eso es del dominó, pero... Es una ficha del dominó, pero... ¿Qué dices de ficha del dominó con vos? La ficha del dominó tiene solo dos partes Ya, ya me sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? No entiendo Oye, quien se quería unir, si quería se podía unir estas rondas, aunque puse por las jajas A cajón Cajón, tócate la polla, hace una lamporita de mesa, una cama No entiendo Eh, los de balón pillado Creo que esta era la última, eh ¿Sí? Sí Papá pitufo, ahí estamos, let's go No creo que has dicho Mira, la otra ha sido una cosa muy bestia Tío, yo iba primero a Junso Entonces nos vamos todos, ¿no? Al parecer ¿Ya? ¿Pa' casa? Va, funciona Increíble estímulo Adiós, chicos Adiós